Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por informarse en Sintesis AM. Hoy es viernes, 7 de la mañana en Punto. Estamos transmitiendo completamente en vivo por televisión en Canal 71 de Easy y 50.6 de KSDY. Gracias también a quienes nos siguen a través de nuestro portal www.sintesistv.com.mx y también tenemos activas todas nuestras redes sociales. En nuestro equipo técnico, Rodrigo Martínez en dirección de cámaras, Miquel Bañales en BTR, Máster Daniel Rivas, Alejandro García, ingeniero de audio, en el estudio Marily González y don Fernando Paz. Hoy es viernes, viernes 4 de noviembre y si le parece, nos vamos directo con la información financiera. Iniciamos con la cotización interbancaria a la compra de 19 pesos con 41 centavos, a la venta en 20 pesos con 52 centavos. Casas de cambio, 19 con 15 a la compra, a la venta en 19 pesos con 40 centavos. En cuanto a información regional, los regidores consideran necesario cambiar al jefe de la policía. Es una decisión que le corresponde a la presidenta municipal. Ante los recientes sucesos de violencia registrados en la capital de Baja California, que incluyen un triple homicidio y un ataque armado a una caseta de policía, los regidores de Acción Nacional consideran necesario que la alcaldesa de Mexicali haga un cambio de titular de la Dirección de Seguridad Pública. Victoria Guerrero, coordinadora de la fracción panista en el Cabildo, declaró que pese a todos los esfuerzos que se han hecho por parte del órgano colegiado para mejorar la seguridad de Mexicali, destinando recursos extraordinarios, los resultados no son los esperados. Por lo tanto, consideran que es necesario que la alcaldesa contemple un cambio de titular en la Dirección de Seguridad Pública y en toda la dependencia que nos dé resultados. Es un momento de pensar para quien le corresponda poner en frente a esa propuesta, hacer un cambio que sea el que necesita Mexicali. ¿Estamos hablando de un cambio en la Dirección de Seguridad Pública? Estamos hablando desde ese hasta todos los que sean necesarios. Todos los que sean necesarios. Mexicali necesita respuestas. Basta de inseguridad. Es demasiado. ¿Qué más podemos hacer nosotros? Exigir ahora lo que no se nos ha dado y que la gente reclame. El regidor Rudenciano García reconoció que el gobierno municipal del que forma parte les ha fallado a los ciudadanos en materia de seguridad y a pesar de todos los esfuerzos para equipar a la corporación policiaca, la situación de inseguridad no cambia. Recordó que ya una vez la alcaldesa tomó la decisión de cambiar al jefe de la policía y consideró que dado los resultados, es necesario que contemple hacer lo propio. Creo que hay que hablarle frente a los ciudadanos y pedirles una disculpa a todos los que formamos parte del gobierno porque les hemos fallado. Creo que tenemos que empezar para poder dar la vuelta a esto en reconocer que hay un problema. O sea, se hizo una vez y creo que al final de cuentas la más preocupada por este tema debería ser la presidenta municipal porque ella es quien designa, quien propone a los dos titulares que ya han estado. Entonces, evidentemente, dio un mensaje de que podía rectificar y que se asume los errores poniéndonos al director de su obra pública. Inician trabajos de modernización en la Garita Este de Mexicali. Estos trabajos de remodelación están en ambos lados de la frontera, ya que se pusieron en marcha. Se esperan afectaciones y algunos retrasos en los cruces, tanto de turistas como de mercancía. Víctor Hugo Delgado, coordinador de Fomento y Desarrollo Económico de Mexicali, declaró que están conscientes de que las obras provocarán algunos retrasos. Por ello, se estableció una comunicación directa entre autoridades de ambos lados de la frontera para atender cualquier incidente y reducir al mínimo las afectaciones, sobre todo porque en estas fechas se incrementan considerablemente los cruces de personas y de mercancías por la Garita de Mexicali. Sabemos que del lado norteamericano ya se ha estado trabajando sobre los puentes y ya se empezó el trabajo de repeído de varias instalaciones ahí porque se está preparando para esta ampliación. Y en pláticas que hemos tenido, cámaras y administración de la aduana, lo que se está buscando es que a pesar de las temporadas que se incrementan mucho el movimiento comercial, pues se ha afectado lo menos posible en su movimiento de importación y exportación. Hugo Delgado, coordinador de Fomento y Desarrollo Económico de Mexicali, expuso que hasta el momento desconocen el tiempo de duración de las obras, pero anticipa que cuando menos durará un par de meses, lo que significa que durante noviembre y diciembre se verá afectado el cruce por la aduana. Agregó que aunque algunas empresas cierran operaciones a finalizar el año, se incrementan los cruces de emergencia, principalmente de Estados Unidos a México. Sí es que el resto del año va a estar afectado el hecho de que va a empezar la construcción y la remodelación de la aduana. Algunas paran operaciones y empiezan a hacer más movimientos en las primeras dos semanas del mes de diciembre y reducen considerablemente los movimientos. Pero acuérdense que hay mucha importación, sobre todo para estas fechas decembrinas. Se empieza a ver más movimiento en el área comercial, en el área de comercio y servicios, que empiezan a importar un poco más de artículos durante estas temporadas. Hablando de las gallitas internacionales, un deportado en Tijuana pinta cuadros con temáticas de inmigración y cultura mexicana. Su arte es enviado a Estados Unidos y es expuesta en la frontera bajo el nombre de Deported Artists. Veamos la siguiente nota de nuestro compañero Salvador Correra. Javier vivió un proceso de deportación hace ocho años que lo trajo a Tijuana. Desde muy pequeño fue llevado a Oakland, donde creció y formó una familia. Tras cometer un delito y cumplir su sentencia, fue deportado a una ciudad donde no conocía a nadie. Y sin imaginarse que esta situación lo convertiría en un artista. Cuando llegué a Tijuana es como empezar de cero, ¿no? Y incluso es como llegar aquí es como... Era como... Yo no conocía a México, yo visitaba a México. Es otra cosa vivir en México, ¿no? Yo empecé trabajando en los Cousiners. Y sí, la mayoría del tiempo en los Cousiners nomás que tenía que trabajar seis días a la semana y pues no sacaba mucho, apenas estaba sobreviviendo y empecé a pintar, ¿no? Y porque dije, no, pues aquí no hay nada para los deportados, para los retornados aquí en Tijuana. En sus obras plasma la problemática migrante, los deportados, la cultura mexicana y sus tradiciones. La ha llevado hasta el muro fronterizo, donde ha realizado murales como una forma de manifestación. Yo inicié pintando primero por mi ansiedad, por mi depresión, de estar separado de mi familia. Pero ya mirando que mi arte estaba llamando mucha atención, yo dije, pues voy a usar esta plataforma que tengo como artista, lo voy a usar como para llamarle atención aquí la necesidad de reforma migratoria. Yo siempre he sido bien orgulloso de mis raíces mexicanas. Yo siempre me, yo soy mexicano, yo siempre me he considerado mexicano. Yo estando allá, miré que no había mucha representación mexicana donde estábamos, entonces yo por eso pinto mucho mi cultura. Y también pinto de la inmigración por mi situación, porque no nomás soy yo, pero somos muchos que estamos en mi situación. En medio de la soledad y la pintura, espera cada mes la visita de sus hijos y su esposa. También cruzan la frontera en fechas especiales o de celebración, convirtiendo la casa donde vive en un verdadero hogar al menos durante unos días. Afortunadamente mi familia me viene y me visita en todas las fechas importantes. Ellos saben cómo, ¿no? Que es feo pasar aquí una Navidad, un cumpleaños solo. En ese aspecto ha sido afortunado y sí me viene mi familia y me visita. Pero si no fueran por los días especiales, por la distancia y por cuestiones financieras, ellos vienen y me visita una vez al mes, a veces cada otro mes. A través de un abogado busca regularizar su situación para reunirse con su familia. Asegura que no será fácil, pero no pierde las esperanzas. Mientras tanto, continúa pintando y exponiendo su obra. Algunas las envía a Estados Unidos y se ha ganado reconocimiento bajo el sobrenombre del artista deportado. Para Sintesis Noticias, Salvador Corbera. Son siete de la mañana con nueve minutos. Hacemos la primera pausa comercial. Regresamos con más información en Sintesis AM. En esta administración hacemos historia. Informamos semanalmente a las acciones de nuestro gobierno. Atendimos a veinte mil migrantes. Sacamos más de novecientas armas de las calles. Fortalecimos el turismo médico con el carril de cruce ágil. Y reparamos trescientos mil metros cuadrados de baches. Vigésimo cuarto ayuntamiento de Tijuana. Primer informe de gobierno. La Navidad brilla en ley. Dale alegría a tu familia con los grandes ahorros que tiene ley para ti. Detergente hace ciento treinta y nueve pesos. Limpiador fabuloso dos por cincuenta y cinco pesos. Detergente más color ciento noventa y nueve noventa. ¡Sorpréndete! Los brillos de Navidad están en ley. La magia está aquí. Y Sintesis TV te quiere dar la oportunidad de vivir la alegría de la temporada en Disneyland Resort. Magia es Disney Festival of Holidays y Disney Viva Navidad Street Party. Magia es la temporada de fiestas en Disneyland Resort. Del once de noviembre hasta el ocho de enero. Participa para tu oportunidad de ganar boletos para un día. Un parque a Disneyland Park o Disney California Adventure Park con Sintesis TV. Y prepárate para sentir la magia. De regreso en Sintesis AM. Se incrementan los fraudes en el trámite del pasaporte mexicano. Expertos en delitos cibernéticos reciben de una a cinco denuncias por día. Es Salvador Corvera. Expertos en delitos cibernéticos reportaron un incremento en los casos de fraudes contra personas que realizan el trámite para obtener el pasaporte mexicano. Reciben un mensaje donde se les pide hacer un depósito para obtener un código y un link que les permita continuar con el proceso. Bueno, se está incrementando más esa modalidad de poderles enviar a las personas a través de un mensaje de WhatsApp información acerca de que ya tuvieron una cita para poder obtener su pasaporte mexicano. Y les hacen hacer un depósito en unas cuentas. Es algo que las personas se deben dar cuenta porque jamás una entidad de gobierno te va a pedir que deposites en una cuenta de OXXO. Pero hay muchos que sí caen y estas personas están haciendo de que la gente deposite en unas cuentas de OXXO y les mandan supuestamente un código para que puedan ellos acceder a la página en la cual cuando ya hicieron los depósitos no acceden a ninguna página que sea de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Las personas se convierten en víctimas potenciales cuando buscan apoyo en supuestos servicios que facilitan la obtención de una cita en redes sociales. Existen diversas modalidades. Las personas que a veces interactúan en las plataformas de Internet solicitando información. Se puede generar una página a través de una plataforma en donde te dicen, te genero una cita a través de este medio y tú le proporcionas tus datos. A través de WhatsApp, con la compra de números telefónicos o con la compra de datos que cotidianamente se da esto. Se le puede mandar información y la gente responde a esa información. Es ahí en donde ellos captan a esas personas. Para evitar este tipo de fraudes, expertos piden a la población realizar cualquier trámite en las páginas oficiales o acudiendo a las oficinas de cada dependencia, donde se les brinde la información necesaria para llevar el trámite a buen fin y lejos de posibles extorsiones. La página de la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene su página, tiene su número telefónico, una plataforma en la cual los usuarios pueden ingresar, que entren directamente a las páginas de gobierno, que no se dejen manipular o no se dejen llevar por los mensajes que van llegando a través de que... Te doy una cita para tu licencia, ¿no? Y ingresas porque a lo mejor hoy te cobran más barato o porque te dicen que es más rápido, pero son medios que están utilizando para poder extorsionar a la gente. Estos organismos de delitos cibernéticos reciben de una a cinco denuncias diariamente con ese tipo de modalidad. Son canalizados a las autoridades correspondientes para realizar las denuncias, pero en la mayoría de los casos no se les da seguimiento. Para Sintes y Noticias, Salvador Corvera. Tenga mucho, mucho cuidado con páginas que no sean oficiales y usted va a tramitar su pasaporte. En otros temas, escuelas particulares mantendrán los costos de las colegiaturas pese a la inflación. 108 mil alumnos de educación básica en Baja California cursan sus estudios en escuelas particulares. Y le comentaba, van a mantener estos costos hasta el fin del ciclo escolar. que oscilan entre los 2 mil y 4 mil pesos mensuales. Se estima que estos 108 mil alumnos de educación básica en Baja California cursan sus estudios en escuelas particulares, lo que representa el 18% de la matrícula. Marco Díaz, amador presidente de la Asociación de Escuelas Particulares de Tijuana, informó que en la ciudad operan 500 escuelas particulares, de ellas 140 pertenecen a la agrupación que encabeza. Señaló que las colegiaturas se calculan antes de cada ciclo escolar y que este año, pese a que se tienen niveles de inflación superiores al 8.5%, las colegiaturas no se ajustarán en enero del 2023 y será hasta el próximo ciclo escolar cuando se ajusten. Las colegiaturas se sostienen hasta el fin del ciclo, hasta que termine el ciclo. Y hay que recordar que si se hace un incremento en una colegiatura es por tema de la inflación, que es tema de todos, pero se mantienen hasta fin del ciclo las colegiaturas. Eso es el compromiso que tenemos dentro de la asociación. Y si de pronto tal vez en casa hay algún tema de dificultad de economía, también hay escuelas privadas que tienen un precio muy accesible y que el padre hace un esfuerzo para que su hijo reciba una educación que ellos buscan. ¿Y cuál es la mejor educación? La que el padre necesita, la que el padre quiera y la que el padre elija. Nos vamos ahora a nuestro resumen de lo que ha sucedido en México y el mundo. Un acuerdo bilateral sobre energía nuclear entre Estados Unidos y México entró en vigor, anunció el miércoles el Departamento de Estado de Estados Unidos y agregó que mejorará la cooperación en seguridad energética. Es el primer acuerdo bilateral para la cooperación nuclear pacífica entre los dos países, informó el departamento en un comunicado. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos acusó nuevamente al Instituto Nacional Electoral de resistirse a la transformación ante la respuesta del órgano autónomo frente a la recomendación de la primera. La primera acusó al último de desoír la voz del pueblo en su postura, así como de desconocer los derechos humanos que incluyen el derecho a la democracia. Ante los cuestionamientos de la presunta intervención de cárteles del narcotráfico en el negocio del cultivo de aguacate en Michoacán, el gobierno federal afirmó que se trata de una campaña por parte de competidores que buscan quedarse con el mercado del aguacate en Estados Unidos y Canadá. Recordó que ha habido casos de boicots a productos mexicanos como estrategias para beneficiar a productores locales, particularmente en el país vecino. El alcalde de Badiraguato, José Luis López Helenes, construyó un museo de narcotráfico en la zona alta de ese municipio para atraer más turismo según sus propias palabras. El museo contaría con fotografías y objetos de los más conocidos narcos originarios de Badiraguato como Joaquín el Chapo Guzmán, Ismael el Mayo Zambada o Rafael Caro Quintero, todos ellos nacidos en ese municipio. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes aseguró que el software malicioso con el que fue hackeada la dependencia en días pasados no dañó sus sistemas ni provocó la vulneración de los datos de los ciudadanos. Detalló lo anterior luego de que la Secretaría implementó oportunamente acciones de contención con lo que detectó el problema en equipos de cómputo el pasado 24 de octubre. La tormenta tropicaliza se localiza en el sur de Campeche, ocasionando lluvias en el sureste de México y en la península de Yucatán, informó la Comisión Nacional del Agua. Este miércoles por la tarde, el fenómeno meteorológico tocó tierra en Belice como huracán categoría 1 antes de debilitarse a tormenta tropical. Se espera que Elisa se convierta a depresión tropical este jueves en su paso por la República Mexicana. Pfizer y BioNTech anunciaron este jueves una vacuna candidata para proteger contra la influenza y el COVID-19 a la vez. Las farmacéuticas arrancaron la fase 1 de un ensayo aleatorizado que busca evaluar la seguridad, inmunogenicidad y el nivel de dosis óptimo de la inoculación combinada base en ARN modificado con nucleócidos con el fin de abordar las dos enfermedades respiratorias graves. Por trigésima vez, la Asamblea General de las Naciones Unidas votó este jueves a favor de una resolución que condena el embargo impuesto por Estados Unidos a Cuba. 185 países votaron a favor de la resolución. Sin embargo, Estados Unidos e Israel votaron en contra. Brasil y Ucrania se abstuvieron. La votación se realiza de forma anual desde 1992 y no tiene carácter vinculante. El ex primer ministro de Pakistán, Imrat Jan, resultó herido de bala este jueves después de que un hombre abriera fuego durante una manifestación convocada por su partido, Pakistán, Terik e Insaf, contra el gobierno. En medio de su pulso contra las nuevas autorizaciones, tras su cese a una moción de censura en abril. Las Fuerzas Armadas de Corea del Sur alertaron que Corea del Norte llevó a cabo el lanzamiento de un cuarto misil a aguas del Mar de Japón, también conocido como Mar del Este. Poco después de lanzar un misil intercontinental y dos misiles de corto alcance que podrían contar con la capacidad de portar ojivas nucleares. El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, informó este miércoles que 53 personas fueron detenidas para ser llevadas ante la justicia, acusados de participar en los actos violentos que han tenido lugar en los últimos días en las provincias ecuatorianas de Guaymas y Esmeraldas, atribuidos al cártel Jalisco Nueva Generación. En su discurso a la población, el mandatario detalló que los delincuentes pagarán por sus fechorías. El presidente chileno, Gabriel Boric, anunció la noche del miércoles el envío al Congreso de una esperada reforma de pensiones que pone fin al actual sistema privado de administración de fondos, cuestionado largamente por las bajas jubilaciones. La reforma está basada en principios de seguridad social con contribuciones del Estado, empleadores y trabajadores y contempla la creación de un administrador público de fondos. Este es nuestro resumen de lo que ha sucedido en México y el mundo. Hacemos una pausa comercial y regresamos en síntesis a él. Grand Hotel en Tijuana le brinda a usted la experiencia necesaria y los recursos para ofrecer un evento exitoso. Con más de 11 espacios disponibles, le ayudaremos a seleccionar el lugar perfecto para su presupuesto y objetivos. Desde opciones de montaje, entretenimiento y decoración detallada a cargo de nuestro equipo profesional de eventos. Su ubicación céntrica y su amplio estacionamiento hacen la Grand Hotel el lugar ideal para todo tipo de eventos, sociales, así como seminarios, conferencias y eventos de negocios. Por décadas, Baja California se gobernó para unos cuantos. Eso se tiene que cambiar y se hizo. Ahora trabajamos con el corazón por delante para que nadie se quede atrás. A las personas con discapacidad, entregando apoyos junto al gobierno de México. A nuestras niñas y niños, entregándoles uniformes, mochilas y útiles. Y sirviendo más de 130 mil desayunos calentitos todos los días en las escuelas. Con más apoyos para tu bienestar, la transformación late más fuerte que nunca. Marina del Pilar, primer informe de gobierno. En el Florido, con nuestros precios, todos ganan. Plátano por talimón, 15.90 el kilo, qué barato. Cebolla amarilla, a 15.90 el kilo, qué barato. Pierna y muslo de pollo, 18.90 el kilo, qué barato. ¡Qué barato! La población de residentes permanentes en los Estados Unidos continúa creciendo mientras millones de inmigrantes elegibles a naturalización no toman los pasos debidos para hacerse ciudadanos. No te quedes atrás. La naturalización ayuda y facilita tu vida social y económica. Si tienes alguna pregunta para averiguar si eres elegible para naturalización, contacta a los abogados especializados en Bankers Hill Law Firm. Marca ya al 619-230-0330 para una evaluación gratis de tu caso. O contáctanos en línea. Bankers Hill Law Firm. Comunicación, confianza y respeto. En esta administración hacemos historia. Informamos semanalmente las acciones de nuestro gobierno. Atendimos a 20.000 migrantes. Sacamos más de 900 armas de las calles. Fortalecimos el turismo médico con el carril de cruce ágil. Y reparamos 300.000 metros cuadrados de baches. 24º Ayuntamiento de Tijuana. Estamos de regreso. Muchísimas gracias por seguirse informando. Y nos vamos directo a los deportes. Kevin, viene una oportunidad muy importante para ti al ser parte de estas funciones Friday Night X, VX Rumble. No solo eso, sino que es la pelea estelar. El gallo negro presente. ¿Cómo te sientes por esa oportunidad? Hola, ¿qué tal? La verdad me siento muy motivado, contento por esta oportunidad. Más que nada me siento feliz, alegre por esto que se viene el día viernes. Voy a hacer la estelar. Entonces, a darle todo, a dar todos los kilos. Y pues a ganar la rival primero que nada. Y pues contento, estoy entusiasmado y vamos con todo. ¿Qué puedes decir de tu rival? ¿Qué tanto aprendiste de él? Entre técnica, historia, ¿qué pueda tener? De mi rival aprendí que es un rival derecho. Está complicado, tira golpes. Lo estuve estudiando en YouTube, tiene peleas. Al igual que tiene varios errores, pero no me debo confiar de eso. Vi que cuando pegaba, cacheteaba como con la palma. Entonces, es una cierta oportunidad que yo puedo tener ahí. Y pues nada, voy preparado. Estoy confiado de la preparación. No me confío de mi rival. Voy a estar inteligente. No hay que menospreciar a nadie. Y pues vamos a darle y vamos a ganar. Oye, también de esas experiencias que muy pocos pueden tener de tu campamento a una gran altura con Jackie Nava, con tus compañeros de gimnasio. ¿Cómo fue eso? Si nos puedes dar detalles de lo que fue esa concentración. La verdad, fue una concentración, una preparación muy padre, muy bonita. Estábamos a 4200 pies sobre el nivel del mar. Entonces, fue costoso al principio, pero nos adaptamos. Fue muy dura la preparación, pero contentos con el trabajo que hicimos. Y pues agradecido con Jackie y con Mario por la oportunidad que nos brindaron al llevarnos a mí, a Chapulín y a Krishna, a sus compañeros. Igual, Metra, contento y estoy bien preparado. Estoy contento y vamos con todo. Y traigo aire de más para darle a mi rival. Oye, pues se pasa de esa prueba. ¿Y qué te dice entonces para poder ir otra vez al Estado de México a desafiar los 4000 metros, como lo mencionas, para tener como que las mejoras de un gallo negro? Pues yo, yo, feliz, contento. Yo hoy, que me dé la oportunidad otra vez. Si por mí fuera allá estuviera ahorita, me gusta entrenar allá de fuerzas. Entonces, pues con todo, yo creo que he avanzado mucho. Mi nivel ha subido. Entonces, allá agarras mucho callo, como dicen por ahí, conmigo. Y pues, contento. Si me vuelven a invitar, yo me voy. Quiero saber, porque a la perspectiva de muchos, como que una pelea estelar significa mucho. Pero si la esquina lo toma como que, ah, está bien, vamos a trabajarlo duro. O también se sintieron como que emocionados por esa oportunidad de Kevin. Pues la verdad, yo ni sabía, hasta el día de ayer. Entonces, pues emocionado, contento. Y pues la pelea estelar, dicen que debe de ser el mejor show. Pues yo voy a dar lo que siempre doy de mí. Y sé que a la gente le gustan mis peleas. Y bueno, creo que estoy contento. Tengo la responsabilidad, pero yo voy a estar relajado. Mi equipo relajado. Y vamos a subir relajados, como todo el tiempo lo hacemos. ¿Qué le dices a tus familiares, a tus amigos, seguidores, para que no se pierdan a Kevin Gallo Negro, cacareando, en lo que es la siguiente función, la pelea estelar? Pues primero que nada, invitarlos a todos el día 4 de noviembre, viernes, en Arena Zonkis. El evento va a estar muy padre. Todos mis familiares que me apoyan, mi madre, mi hermano, todos van a estar ahí presentes. Y pues que vayan, van a disfrutar las peleas mías y de mis compañeros. Van a estar juradas, padres. Y pues a disfrutarlo y le vamos a echar. Con el propósito de que las escuelas públicas estén a la par de las privadas en educación digital, la Fundación Tú más Yo, a través de un programa educativo, Avante, que busca potenciar la educación con herramientas digitales de primer nivel, cuenta con un salón híbrido, donde más de 100 alumnos se han beneficiado y 1,200 estudiantes del plantel Cañadas del Florido aprovechan este salón para familiarizarse y aprender el lenguaje digital. Dalia Rodríguez, directora del programa, indicó que existe un gran rezago educativo en los alumnos derivados de la pandemia y que con esta iniciativa busca darles las herramientas adicionales para que puedan aprender más. Fundación Tú más Yo trabaja con las comunidades, busca impulsarlas a mejorar y lo hace a través de dos ejes principales, que es la colaboración y la educación. Proveer un contenido educativo para que estos niños cumplan su plan de estudios de la Secretaría de Educación Pública bien, porque hay mucho rezago, mucho, mucho. Hay niños que no tienen comprensión lectora, hay niños que vienen arrastrando dos o tres años de pandemia. Y lo que busca este programa educativo de la Fundación es como fortalecer el programa básico de la Secretaría de Educación Pública, pero aparte darles herramientas adicionales para que los niños puedan aprender más. Y ese es precisamente el programa extracurricular. El plantel Cañadas del Florido, localizado en la zona este, fue totalmente vandalizado durante la pandemia por COVID-19 y los estudiantes no pudieron asistir a clases presenciales por un largo tiempo. La Fundación prácticamente restauró esta escuela, logrando que sus estudiantes se reincorporaran a sus clases. Ahora cuenta ya con un aula híbrida en funcionamiento y cuatro más están en camino. La directora de Avante agregó que la intención es llegar a más escuelas con este tipo de salones para que los estudiantes estén preparados para el futuro con cursos académicos digitales e hizo la invitación a quien quiera sumarse este esfuerzo por la educación. Con las escuelas, ¿no? Ese sería nuestro sueño. Y yo creo que sí lo vamos a cumplir. Pero ahorita estamos únicamente trabajando con una escuela, que es el plantel Cañadas del Florido. ¿Qué estamos haciendo ahí? Pues, como comenté en la presentación, la rehabilitamos físicamente porque durante la pandemia fue vandalizada, pero así una cosa increíble. Parecía como que había caído una bomba, entonces la arreglamos para que los estudiantes pudieran regresar a clases en marzo. En el plantel Cañadas del Florido tenemos una del proyecto de cinco, nos faltan cuatro más. Así que si hay algún inversionista social por ahí que quiere entrarle a este proyecto, sería ideal si alguien se quiere sumar a este esfuerzo por la educación y poder llevar un aula, otra aula híbrida a este plantel y ojalá que pueda ser en más escuelas. En temas de seguridad detienen a cuatro hombres por diversos delitos en Tijuana. Cuatro sujetos fueron detenidos por elementos de la Fiscalía General del Estado, adscritos a las agencias estatal de investigación, quienes dieron cumplimiento a las órdenes de aprehensión por diversos delitos. En el primer caso, un hombre identificado como Brian Ricardo N., señalado por el delito de homicidio calificado, fue aprendido en la colonia Mariano Matamoros. Por otro lado, Norman N. fue localizado en el Cañón del Sainz y pesaba contra él una orden de aprehensión y por delito de daño en propiedad ajena. Asimismo, en la colonia Aeropuerto, José Bernardo N. fue aprendido por causar lesiones contra la seguridad de tránsito de vehículo. El cuarto imputado es Jaime N., asegurado en la colonia Sánchez Taboada y acusado del delito de narco menudeo. También agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana detuvieron a dos personas a quienes se les encontró un arma de fuego corta luego de ser intervenidos cuando transitaban a exceso de velocidad en un automóvil en las inmediaciones de la colonia Lomas de Virreyes, en Tijuana. De acuerdo con el reporte, los agentes estatales llevaban a cabo un recorrido de prevención y vigilancia sobre la avenida Insurgentes, donde se observó un vehículo conducido a exceso de velocidad, el motivo por el cual procedieron a darle alcance. Una vez interceptados, el conductor fue identificado como Víctor Hugo N., de 45 años, originario de Monterrey y Ángeles Isaí N., de 18 años, originario de Culiacán, a quienes se les solicitó una inspección preventiva a la cual accedieron, encontrándoles entre sus pertenencias un arma del fuego calibre 40, abastecida de 10 cartuchos útiles. Por este motivo, ambos fueron detenidos por los agentes de la AFESC, quienes procedieron a turnarlos ante las autoridades correspondientes. Bueno, pues esta es la información en cuanto a seguridad. Son 7 en la mañana con 32 minutos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información. La magia está aquí, y Sintesis TV te quiere dar la oportunidad de vivir la alegría de la temporada en Disneyland Resort. Magia es Disney Festival of Holidays y Disney Viva Navidad Street Party. Magia es la temporada de fiestas en Disneyland Resort, del 11 de noviembre hasta el 8 de enero. Participa para tu oportunidad de ganar boletos para un día, un parque a Disneyland Park o Disney California Adventure Park con Sintesis TV. Y prepárate para sentir la magia. Hacienda Santa Verónica es una opción única de hospedaje en Baja California, con una ubicación privilegiada en el poblado El Hongo y un entorno natural con instalaciones rústicas. Ofrece 61 habitaciones complementadas con los mejores servicios y amenidades, como alberca, spa y temazcal, áreas deportivas y recreativas, restaurante, estacionamiento gratuito y más. Visita Hacienda Santa Verónica. Por décadas, la corrupción estancó el crecimiento de nuestro Estado. Eso se tenía que cambiar y se hizo. En solo un año, logramos reactivar nuestra economía tras la pandemia. Recibimos más de 1.200 millones, tan solo de inversión extranjera. Y creamos miles de nuevos empleos bien remunerados. Cuando nuestros corazones laten juntos, Baja California se transforma. Marina del Pilar. Primer informe de gobierno. Matrix, parque de carga aérea y logística de Tijuana. La ubicación geográfica de nuestras instalaciones es un excelente punto estratégico para impulsar los productos entre México, Asia, Pacífico y América del Norte, a través de los cuales se abren las puertas comerciales para los diferentes continentes y oportunidad de negocio para nuevas rutas aéreas. Matrix es el primero y actualmente recinto fiscalizado en la región y cuenta con los permisos y requerimientos necesarios para operar eficientemente. La puerta de México y Latinoamérica a Asia-Pacífico. Por décadas, Baja California se gobernó para unos cuantos. Eso se tenía que cambiar y se hizo. Ahora trabajamos con el corazón por delante para que nadie se quede atrás. A las personas con discapacidad, entregando apoyos junto al gobierno de México. A nuestras niñas y niños, entregándoles uniformes, hochilas y útiles. Y sirviendo más de 130 mil desayunos calentitos todos los días en las escuelas. Con más apoyos para tu bienestar, la transformación late más fuerte que nunca. Marina del Pilar. Primer. Muchas gracias por seguirse informando en Síntesis AM. Y miren, nos vamos a un reportaje de nuestra compañera Yolanda Morales en donde nos habla del trabajo que se realiza en Tijuana y San Diego, dos ciudades hermanas, para convertirse en la capital del diseño. En Tijuana, la licenciada Monserrat Caballero Ramírez se encuentra en Valencia, España, donde se le entregaron las llaves de la ciudad. La ciudad recibió la estafeta de manos del alcalde Joan Ribó para que Tijuana y San Diego brillen como la próxima capital del diseño. Dos ciudades de diferentes países unidas para hacer frente a problemas mundiales como el cambio climático o la desigualdad social a través de la ingeniería, la ciencia, el arte y la arquitectura. En este momento nos vamos a dirigir a recibir las llaves de Global International Design de Valencia que nos la va a dar a Tijuana y a San Diego. Entonces, esos nexos son importantes para Tijuana porque hay que dar a conocer lo bueno de Tijuana a nivel mundial, no solo en el país, no solo en el Estado, sino a nivel mundial. Una oportunidad para colaborar juntas ambas ciudades, mostrar la demanda a través del diseño, una frontera unida a través del trabajo, comentó la alcaldesa. Hoy recibimos las llaves en Valencia, las llaves del concurso. Bueno, ya que estemos en el 2024, todo el 2024 debemos mostrar a nosotros estructura, también recursos ecológicos y cómo Tijuana se va a desenvolver el 2024 para traer mejoras en diseño a la ciudad. Y que se compaginen con San Diego porque vamos de la mano. A Tijuana y a San Diego no la divide el muro, dijo la alcaldesa de Tijuana. Recibió la estafeta y esta será la primera vez que dos ciudades fronterizas reciben este reconocimiento. Informo en Tijuana para síntesis, Yolanda Morales. Muchas gracias a Yolanda Morales por la información. Ahora nos vamos hasta Mexicali, la capital del Estado, con Heriberto Reyes, que nos habla de la invitación de la UABC a la Semana de Divulgación de Ciencias, Humanidades y Arte. Con el fin de dar a conocer a la población de Baja California, las investigaciones que la UABC está haciendo en diferentes áreas, la universidad realizará la Semana de Divulgación de Ciencias, Humanidades y Artes, que es un proyecto que tomó como modelo eventos similares que se han realizado en el campus Ensenada, pero en este caso, además de impulsarlo en todo el estado, incluye las humanidades y las artes. Luz María Ortega, Coordinadora General de Extensión de la Cultura y Divulgación de Nuestra Máxima Casa de Estudios, expuso que con estas actividades se buscan dar a conocer las investigaciones que llevan a cabo en un lenguaje más accesible para todos. Abrir lo que no sean solo las ciencias exactas, sino que las ciencias sociales también son ciencias, las humanidades también hacen investigación y en arte también se hace investigación. ¿Cuál es la característica de las actividades o lo que les pedimos a quienes participaran? Que precisamente como se trata de divulgación, lo que se informe, lo que se comunique, lo que se participe con el público, tiene que estar hecho de tal manera que sea muy accesible. Mencionó que la investigación es algo que todos pueden hacer, si tienen el interés, y no es solo para catedráticos o docentes. Porque cualquiera que tenga curiosidad por descubrir y por responderse preguntas, ya tiene ahí el germen de la investigación. Y pues que la universidad está haciendo mucha investigación, no más que publicamos muchas revistas científicas, entre pares vamos a congresos, etc. Pero queremos que la comunidad se entere de lo que está haciendo la UABC también. El programa de actividades puede consultarse en la página de Facebook Cultura UABC o en la página de Internet Cultura.UABC.mx. Son más de 80 las actividades. Algunas son presenciales, mientras que otras podrán seguirse por Internet. En la página de Facebook Cultura UABC, ahí pueden encontrar el vínculo si quieren consultar lo que va a haber en su campus. Y también en la página web Cultura.UABC.mx. Son más de 80 actividades. Algunas son presenciales, algunas son presenciales pero fuera de la UABC. Y también hay actividades híbridas. Si no pueden acudir, pueden verla por Internet. El tipo de actividades a desarrollar en la Semana de la Divulgación de Ciencias, Humanidades y Artes de la UABC va de la mano con lo que se está trabajando en cada uno de los campus, facultades e institutos. Va a haber una práctica también en Ensenada, en la playa, de cómo uno puede monitorear la calidad del agua de las playas, que es un problema que traen en Ensenada. Entonces, en cada campus hay lo que las unidades académicas, lo que las facultades o institutos de ese campus, pues están trabajando porque son los especialistas en eso. Todas las actividades que se llevarán a cabo del 9 al 11 de noviembre son completamente gratuitas. En Mexicali con edición de Fernanda Besa. Para Síntesis Noticias, informó Heriberto Reyes. Investiga la Fiscalía la muerte de un trabajador de la Comisión Federal de Electricidad. Falleció mientras trabajaba en una línea primaria de transmisión. Héctor García Guayo, de 36 años, falleció la tarde del miércoles mientras trabajaba en la reparación de una línea primaria de transmisión de energía eléctrica en las inmediaciones de una planta avícola ubicada en la carretera San Felipe. Según la Agencia Estatal de Investigaciones, los hechos ocurrieron pasadas las 6 de la tarde. Al llegar al lugar, los agentes se percataron de que en la caja de un pick-up de la Comisión Federal de Electricidad se encontraba el cuerpo sin vida de una persona. El compañero del Hoy Oxiso manifestó que se encontraban reparando una línea primaria que se encontraba frente a la empresa Bachoco, que no tenía corriente, puesto que sus compañeros lo habían manipulado. Sin embargo, cuando Héctor García tocó el cable, recibió una descarga eléctrica. La Fiscalía General de Baja California abrió una carpeta de investigación para determinar qué fue lo que pasó y, en su caso, fincar responsabilidades. En otros temas, le tenemos una invitación que hacer a usted y a su familia para que participe y esté muy, muy atenta a la programación de síntesis, televisión y nuestras redes sociales, porque ahí puede tener la oportunidad de llevarse paquetes familiares para disfrutar de la magia de Disneyland. Le recordamos que la magia regresa con alegres festividades tanto del Parque de Disney como Parque Disney California Adventure. A partir de este 11 de noviembre, llega mercancía alegre, entretenimiento de temporada y decoración en los parques Downtown Disney District y hoteles de Disneyland Resort. Celebren estas vacaciones de temporada en los parques. También tendrán el desfile de Christmas Fantasy, que regresa al Parque de Disneyland y estará lleno de galletas de jengibre, soldados de juguete y mucho más. Disney Festival of Holidays regresa también al Parque de Disney California Adventure con deliciosas comidas, celebraciones, en fin. Los favoritos de la noche serán los fuegos artificiales, para que no se lo pierda, con un cielo lleno de mezcla también de música navideña, que culminará con una mágica nevada en varias áreas del parque. Así que ya lo sabe, recuerde seguirnos a través de nuestras redes sociales y la programación de síntesis. Ahí le tendremos todo, todo lo que necesita para llevarse estos paquetes familiares. Hacemos una pausa comercial y regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! El Gran Hotel Tijuana lo recibimos con la sonrisa en la mirada. Vivimos en tiempos diferentes, donde la protección y protocolos de salud de nuestros huéspedes y visitantes, al igual que nuestros colaboradores, son prioridad. La tradición de Gran Hotel Tijuana ha sido ofrecer un servicio personal con la mejor actitud. Por eso, nuestro compromiso seguirá siendo recibirle con una sonrisa que no puede ocultar en un cubrebocas. Cuando las condiciones le permitan visitarnos, nos dará gusto atenderle. Con la sonrisa en la mirada. Por décadas, nuestras realidades estuvieron en el abandono. Eso se tenía que cambiar y se hizo. Ahora trabajamos con el corazón por delante, para que tengas menos tráfico y más tiempo con tu familia. En solo un año, arrancamos más de 60 obras que eran más fluidas nuestras calles. Construimos puentes, carreteras y avenidas para conectar a nuestros siete municipios. Con más obras para tu bienestar, la transformación late más fuerte que nunca. Marina del Pilar, primer informe de gobierno. La magia está aquí, y Sintesis TV te quiere dar la oportunidad de vivir la alegría de la temporada en Disneyland Resort. Magia es Disney Festival of Holidays y Disney Viva Navidad Street Party. Magia es la temporada de fiestas en Disneyland Resort, del 11 de noviembre hasta el 8 de enero. Participa para tu oportunidad de ganar boletos para un día, un parque a Disneyland Park o Disney California Adventure Park con Sintesis TV. Y prepárate para sentir la magia. Por décadas, Baja California se gobernó para unos cuantos. Eso se tiene que cambiar y se hizo. Ahora trabajamos con el corazón por delante, para que nadie se quede atrás. Apoyamos a las grupos de familia en condición vulnerable, con apoyos y nostrales. A nuestras niñas y niños, entregándoles uniformes, mochilas y útiles. Y sirviendo más de 130 mil desayunos calentitos todos los días en las escuelas. Con más apoyos para tu bienestar, la transformación late más fuerte que nunca. Marina del Pilar. Muchas gracias por seguirse informando en Sintesis AM. Hoy es viernes, le vamos a presentar el pronóstico del tiempo para que haga sus planes el fin de semana. En Tijuana este viernes se registrarán máximas de 20 y mínimas de 7 con cielo parcialmente nublado. El sábado se esperan altas de 21 y bajas de 7. Y el domingo máximas de 20 y mínimas de 9 con cielo despejado en ambos días. El lunes será un día nublado con altas de 21 y bajas de 12. Y el martes máximas de 20 y mínimas de 15. Con nuestros vecinos en San Diego este viernes se pronostican máximas de 19 y mínimas de 9 con cielo parcialmente nublado. El sábado se presentarán altas de 20 y bajas de 10. Y el domingo máximas de 19 y mínimas de 12 con cielo despejado en ambos días. El lunes será un día nublado con altas de 20 y bajas de 14. Y el martes habrá máximas de 19 y mínimas de 16. En el pueblo mágico de Tecate, este viernes se contemplan altas de 19 y bajas de 2 con cielo parcialmente nublado. El sábado se registrarán máximas de 22 y mínimas de 4 con cielo despejado. Así continuará el domingo con altas de 21 y bajas de 7. El lunes será un día nublado con máximas de 19 y mínimas de 9. Y el martes altas de 19 y bajas de 12. En Mexicali, este viernes se esperan altas de 23 y bajas de 9. Y el sábado máximas de 26 y mínimas de 10 con cielo parcialmente nublado en ambos días. El domingo se pronosticarán altas de 27 y bajas de 10 con cielo despejado. Y el lunes será un día parcialmente nublado con máximas de 28 y mínimas de 11. El martes será un día soleado con altas de 27 y bajas de 12. En playas de Rosarito, este viernes se presentarán altas de 18 y bajas de 11 con cielo parcialmente nublado. El sábado se contemplan máximas de 19 y mínimas de 12. Y el domingo, altas de 18 y bajas de 13 con cielo despejado en ambos días. El lunes será un día nublado con máximas de 18 y mínimas de 14. Y el martes, altas de 18 y bajas de 16. Finalmente, en el puerto de Ensenada, este viernes se registrarán máximas de 21 y mínimas de 8 con cielo parcialmente nublado. El sábado se esperan altas de 20 y bajas de 10 con cielo despejado. Y así continuar el domingo con máximas de 18 y mínimas de 10. El lunes será un día parcialmente nublado con altas de 20 y bajas de 13. Y el martes, máximas de 20 y mínimas de 14. Este es nuestro pronóstico de tiempo para que usted haga sus planes. Sigue el frío en la región. Pero como todos los viernes, nos vamos ahora a nuestra sección consulta en casa. Médicos especialistas del Hospital del Prado contestaron a sus dudas. Bienvenidos a Hospital del Prado. Escríbanos a las redes sociales de Sintesis TV. Esto no es frecuente porque generalmente los perros no contaminan cosas virales. Los perros lo único que pueden contaminar son problemas de infecciones. No es normal. Si hay alteraciones a nivel nasal, sí se puede producir. Sobre todo en problemas de infecciones virales, es cuando se puede producir mucho moco. Sangre en la nariz por hipertensión arterial alta. Y por resequedad de la mucosa y traumatismo en la nariz, que es muy frecuente, sobre todo en los niños. Y también es parte de la infección por la sinusitis. La causa más frecuente de dolor al orinar a nivel del pene puede ser infecciones. Entonces esta causa se diagnostica fácilmente con un examen general de orina, con su respectivo cultivo y un urocultivo para tener el antibiótico necesario para combatir esta infección. Entonces lo primero que hay que hacer, si hay ese dolor, hay que hacerse en el examen y descartar que no hay una infección. Si es las causas más frecuentes, si no hay infección, entonces pensar en algún otro tipo de causa que nos provoque el dolor, como puede ser una piedrita ahí que se esté tratando de sacar del cuerpo a través de la orina y que no esté generando este dolor. Pero la causa número uno son las infecciones y para descartarlas hay que hacerse su examen. Muchas gracias a los médicos del Hospital El Prado por sus respuestas. Lo invitamos para que nos siga a través de las redes sociales y les haga sus preguntas. Los martes y los viernes es cuando tenemos nuestras cápsulas Consulta en Casa. En otros temas, se pide ayuda para localizar a una joven extraviada en Mexicali. Se trata de Zayda Vianet Cabreros Muñoz, de 30 años, quien fue vista por última vez el 1 de agosto de este año en el fraccionamiento Valle Dorado. De acuerdo con la información, sus familiares se encuentran preocupados debido a que es adicta a las drogas, además de tener un carácter agresivo e incluso no recuerda su domicilio particular. Zayda Vianet mide unos 55 metros, es de tez morena clara, complexión delgada, cabello corto de color castaño y ondulado, ojos de color café, como seña particular tiene tatuajes en los dedos de ambas manos, uno en la espalda con la leyenda Abilif, con la pierna izquierda, también tiene un tatuaje de calavera y dibujos de estrellas. La FGE pide que en caso de tener información sobre su posible paradero, llame a los teléfonos 686-904410, extensión 4029, 4064, 4288 y 4384. También usted se puede comunicar a los números 089 de denuncia anónima o al número de emergencia 911. También se busca a un hombre desaparecido en Tijuana. Se solicita el apoyo para localizar a José de Jesús Sánchez Peralta, de 40 años, quien fue visto por última vez el pasado 2 de octubre en el fraccionamiento Natura de Tijuana y desde entonces se desconoce su paradero. Como media filiación, tiene complexión delgada, mide unos 70 metros, pesa 65 kilogramos, es de tez morena clara, ojos color café oscuro y cabello corto. Además, tiene un tatuaje con la cara de Cristo en el brazo izquierdo, el rostro de una mujer con sombrero en el pectoral izquierdo y la cara de un tigre en la pantorrilla izquierda. Por lo anterior, se solicita también la colaboración de la ciudadanía para que en caso de tener información sobre su posible paradero, se reporte al teléfono en Tijuana, 664-683-9643, también al número de emergencia 911 o al número de denuncia anónima 089. Y bueno, antes de despedirnos, también le recordamos que se puede llevar boletos familiares para disfrutar de la magia de Disney. Es muy fácil, le recomendamos que nos siga a través de redes sociales y por supuesto a través de televisión, porque ahí le vamos a decir los pasos que tiene que seguir para llevarse estos boletos. Le decimos que la magia navideña regresa con alegres festividades tanto en el parque de Disneyland como en el parque de Disney California Adventure a partir del 11 de noviembre. Mercancía alegre, entretenimiento de temporada y decoración en los parques de Downtown Disney District y los hoteles de Disneyland Resort celebrarán estas vacaciones de temporada. También llega el desfile de Christmas Fantasy al parque de Disneyland y estará lleno de galletas de jengibre, soldados de juguete y mucho más. Disney Festival of Holidays regresa al parque de Disney California Adventure con entretenimiento en vivo. Deliciosas recetas culinarias y celebraciones. Los festejos de la noche navideña regresan también al resort con los fuegos artificiales Believe in Holiday Magic y World of Colors. Los fuegos artificiales iluminarán el cielo mientras una mezcla de como bebora música navideña pues da la magia, recibe mejor dicho la nevada mágica en varias áreas del parque de Disneyland. Así que ya lo sabe, recuerde a partir de este 11 de noviembre estará listo el parque para recibir la magia de la Navidad. Síganos en redes sociales para que se lleve estos paquetes familiares completamente gratis. Y con esta buena noticia nosotros nos despedimos, le deseamos que tenga excelente fin de semana en compañía de su familia. Cuídese mucho, cuide a los suyos. Lo vemos el lunes a las 8 en punto. Hola California, se inicia a las 8.